cuando limpia mi baño no solamente es necesario limpiar la bañera los azulejos etcétera sino también la regadera miren lo que se le ha formado alrededor esos son depósitos de calcio que contiene el agua o tal vez un poco de mojo y lo que voy a hacer es que le voy a poner una bolsa y en esa bolsa le voy a poner unos líquidos los cuales no son muy abrasivos o no son muy muy fuertes lo mismo que aunque yo seco mi bañera después de tomar la ducha miren se le ha formado una cosa o una costra negra eso no es normal muchas veces se mete el agua acá atrás y uno cree que que ya la limpio que ya la secó pero miren miren lo que se le ha formado y a propósito lo he dejado para que ustedes vean qué tan necesario es que limpien alrededor de todos estos lugares para que no se les formen ese ese mojo ahora veamos cómo limpiarlo le voy a poner una bolsa con un líquido y ahorita les doy la la receta se la voy a amarrar aquí por un ratito solamente como por diez minutitos y ahorita se la voy a quitar la voy a tallar con un cepillito y vamos a ver el resultado ahora le voy a remover esta parte para así poder limpiarlo perfectamente con cuidadito para no perder el tornillo lo mismo que le voy a quitar esta parte porque es donde veo que está todo el mojo y ahí les va todo esto que se le había formado y vamos a limpiar esta parte también para que todo quede bien limpiecito bien bonito primeramente lo voy a tallar con una esponja pulsadita y todo esto que no se le quita muy fácilmente se lo voy a remover con voy a traer una navaja de de un filo y se lo voy a tratar de remover aquí le voy a ver un poco de la misma sustancia que ya preparé y lo voy a dejar remojando por otros 10 minutitos ahora todo esto voy a tratar de removérselo con una navajita de solamente un filo esto es un procedimiento muy sencillo y muy rápido todo lo que no pude quitarle y la navaja está en buen estado para que no raye el azulejo todo lo que le quedó antes de antes esto es como cemento así es de que por más que le talle con la con la esponja no se le va a quitar y Ya la dejé remojando. Ya la dejé remojando por 10 minutitos. Ahora con este cepillo solamente la voy a tallar. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí ya quedó mucho mejor de como estaba antes. Miren, ¿se fijan? Ya la podemos poner de regreso. Primeramente la voy a enjuagar, pero como no tengo agua aquí, la voy a llevar a la cocina. La voy a enjuagar y luego la voy a colocar. Ahora colocaré el plato o la tapadera en su lugar. ¡Suscríbete al canal! Ahí tenemos ya. Miren, no solamente alrededor de la manija, sino que fíjense en los azulejos. ¡Qué lindos han quedado! ¡Súper limpios! Y eso es gracias a esa hermosa fórmula, la cual es muy fácil de hacer y muy económica. Ahora vamos a checar qué es lo que pasa con la regadera. Le voy a remover la bolsa para ver cómo vamos. Y la solución la voy a guardar para limpiar otra cosa. Y con mi mismo cepillo le voy a cepillar. Ahora voy a poner la cámara más. Cerca para que ustedes puedan ver la diferencia. Y ahí tenemos ya el resultado final. Miren, le quedó un poquito de blanco, pero todo el resto del mojo y el calcio ya se le quitó. También limpié eso. Y esta otra parte. ¡Uy! El cañito. Que estaba un poco sucio. Le quité todos los pelos porque ya ven que a veces ahí se atrapan todos los cabellos. Y aquí todo esto alrededor estaba sucio. También se lo lavé. Así es de que es una solución muy buena. Solamente que tengan mucho cuidado. Usen guantes porque el bórax con el contacto de la piel la va a irritar. Y eso no queremos. Queremos que cuando estemos haciendo nuestra limpieza nada nos pase. Que estemos bien contentos. Así es de que ahorita les doy los ingredientes. Estos son los ingredientes que utilicé para hacer este limpiador tan fabuloso y tan económico. Fueron dos tazas de agua, un tercio de taza de vinagre, el cual tenemos aquí, una cucharada de jabón líquido y de bórax un tercio de taza. Por favor, por nada del mundo, vayan a dejar de usar guantes porque el bórax irrita la piel y no se toquen los ojos. Es muy dañino. Bueno, también si tienen algún sobrante y lo van a guardar, no se les va a olvidar ponerlo en un lugar seguro. Y lo mismo que como yo hice aquí en mi sobrante, yo le puse el nombre y le puse la fórmula. Porque ya ven que a veces a uno se le olvida, se le pierde la fórmula o uno nunca sabe. Pero otra vez se los repito, con mucho cuidado, no lo vayan a dejar al alcance de los niños. Lo mismo que usen guantes. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y no se olviden, si no se han suscrito, suscríbanse. Y toquen la campanita para que les recuerde cuando saco nuevos videos. Lo mismo que si les gustó, no se olviden de darme un me gusta o un like. Os vemos en el próximo video. Hasta luego. Besitos.